Vio a su novia bailando con otro en las redes sociales y decide matar a un hispano inocente por furia. Hola que tal soy Carlos Moreno, la suerte no estuvo esta mañana a favor de Hugo René Morales cuando decidió dormir unos minutos en un banco en el Muelle 84 de Manhattan. Al inmigrante de 35 años lo atacaron con un cuchillo mientras descansaba, no tuvo tiempo de defenderse y quedó en el lugar con una herida mortal en su pecho. Los paramédicos lo llevaron a un hospital cercano, pero en la emergencia no pudieron salvarlo. Murió sin cumplir su sueño americano, reunir dinero para poderle comprar una casa a su mamá. Las cámaras de seguridad fueron clave para arrestar al sospechoso, al que ve en pantalla, quien escapó junto a otros cinco hombres, saltándose el torniquete del metro local. El ataque, de acuerdo a las investigaciones, fue al azar. Ni el inmigrante ni el agresor se conocían. Las pesquisas llevaron a los detectives hasta Chicago. Allí arrestaron a Luis Gil de 19 años como principal sospechoso del homicidio. Los datos aportados por los investigadores indican que el detenido estaba de mal humor por ver a su novia en redes sociales bailando con un desconocido. Presuntamente Gil juró vengarse matándose al primer hombre que se topara. Y así lo hizo, acabando sin piedad con los sueños y la vida de este hispano. Hugo estaba solo en este país buscando una mejor vida. Esto nos ha dejado destrozados porque fue una noticia demasiado impactante e inesperada. Se lamenta a su primo Oscar Morales, quien abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y poder repatriar el cuerpo del guatemalteco. Su madre tenía 16 años sin verlo. Ahora tendrá que verlo por última vez en un ataúd. Carlos Moreno reporta.